¡Dos mil cincuenta! Bueno, a todos los silvestristas por favor pónganse de pie porque esta es la canción de nosotros papá Ponte un silvestazo ahí Me tienes de control Eso que no se bebe Me tienes de control Esto que dije Bienvenidos sean todos ustedes Aquí está Ante ustedes El DJ Que habla con las manos Aquí está DJ Julio Con la música que te llega al corazón Cuando te pienso amor prohibido Que no declino porque pienso yo Que tan solo te has ocultado Como se oculta y vuelve y sale el sol Yo nunca, nunca te olvidé Y vivo solo para estar El día que quieras volver Las cosas que dejaste aquí Me dicen que no ha de acabar Tan grande adoración así Ay cuánto te pienso corazón Prohibido corazón Después de tanto tiempo amor Y me domina la ilusión Toda esta ilusión Por quererte tanto Muchos me hablan de tu vida Que corren busca de ti No saben que no saben que por ti No saben que por ti camina Mi alma sin tregua y sin fin Muchas cosas ya han cambiado Tu calle no es la misma ya El cambio del tiempo no ha pasado Por este viejo suspirar Ay cuánto te pienso corazón Ay prohibido corazón Después de tanto tiempo amor Y me domina la ilusión Toda esta ilusión Por quererte tanto En mi Bucaramanga Dalia, Marlet y Bernal Y en Ocaña Jorge Arias Sirme hermano mío Ay hombre Ari, Colina y Angelito Cuando el sufrimiento es largo La felicidad es eterna Estoy oyendo tus canciones Los lindos sones que solía cantar Porque por muchos que pudieran No me reviven tu amor sin igual Yo siempre, siempre te esperé Con ansias de mi juventud Mal día que habrías de volver Quién sabe por qué ha sido así Difícil y triste es mi amor Que todo quiso transgredir Ay cuánto te pienso corazón Prohibido corazón Después de tanto tiempo amor Y me domina la ilusión Toda esta ilusión Por quererte tanto Muchos me hablan de tu vida Que corra en busca de ti No saben que por ti camina Mi alma sin tregua y sin fin Muchas cosas ya han cambiado Muchas cosas ya han cambiado Tu calle no es la misma ya En cambio el tiempo no ha pasado Por este viejo suspirar Ay cuánto te pienso corazón Ay prohibido corazón Después de tanto tiempo amor Y me domina la ilusión Toda esta ilusión Por quererte tanto Ay tan solo piensa que te amé sin medida Que en esta vida Que en esta vida no te vuelvo a mirar Tan solo piensa que te quiero chiquilla Si en este mundo no te vuelvo a mirar Luterco Y mi hermano Y un zorro Miren como trina a su hermano Trina Venecella Trina Bueno Y si se va a caer parque Que se caiga papá Cada minuto Cada segundo Cada hora Estamos en tu mente Colocando buena música DJ Se jodió Julio Mi compadre Ay yo no tengo ni necesito Y cuando necesito tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo Y de lo poco que tengo Yo le doy a los demás Cuando usted no tenga vida Pero acuérdese de la Yo tengo un Dios en el cielo Que conoce mis principios Y cuando lo necesito Llega mi alarme con suelo Dios mío lo que yo no entiendo Porque en este mundo enfermo Tú tienes bastantes siervos Que han perdido la humildad Llegas a un trabajo bueno No quieren pisar el suelo Que utilizas un mensuelo Pa pillar a los demás Yo no tengo ni necesito Y cuando necesito tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo Pero hay cosas que el dinero Luis No puede comprar Oye Ranger ¡Qué moñona! ¡Alejo! ¡Gitavo Gutiérrez! ¡No me duele! Ay, no compuse esta canción, oigan bien Saludos a todos mis colegas que me están viendo en estos momentos Que tengo la plena seguridad que son todos Les envío un fuerte abrazo Tuve la oportunidad de mandarle a cada uno el link Para que no se perdieran este concierto Y no compuse esta canción Para ofender a ninguno Le hice para bajar el humo Ay, que son sonetes Ay, que cachiri Ay, que se crea mejor que yo Venga, dame, venga, dame Porque para mí tú eras el mejor, pues Al menos para mí, ¿no? Ay, Dios mío, qué cosa tan rica Si nadie es mejor que nadie Y nadie más que ninguno Porque es grande entre los grandes en este hermoso mundo, Dios Ay, yo no tengo ni necesito Y cuando necesito tengo Yo tengo, yo tengo, yo tengo Y de lo poco que tengo Yo le voy a los demás Cuando usted no tenga vida Pero acuérdese de dar Hay muchos que van para el cielo Saludos a la gente de Cañaverales En La Guajira A la gente de Irumita A la gente de Barranca A la gente de Gamarra Cesar A la gente de Mariangola A la gente de Soledad Atlántico A mis amigos peruanos A la gente de Jamaica Perdón, perdón La gente de Bosconia La gente de Villanueva La gente del Valle Del Valle De Urumita Y de Ciena Y de Ciena Y a Bartalena Hay muchos que van para el cielo Y no saludan a nadie Cuando vienen desintiendo No hay barranco Que lo ataje Y yo no tengo ni necesito Y cuando necesito tengo Yo tengo, yo tengo, yo tengo Y lo engoza que el dinero Uy, no puede comprar Preparate para la guerra Ambrosito Plata Se ha vuelto tu giro Después de viejo DJ Julio Con la música más actualizada del momento Cero copias Y me tiene pechichón Me tiene travesón Me tiene pechichón Me tiene travesón El hombre es como el perro El hombre es igual que el perro El hombre es como el perro El hombre es igual que el perro El hombre es tarde El perro está donde lo tratan El hombre está donde lo tratan El perro está donde lo tratan Bien Yo digo Si lo lamen a uno es mejor Ese jugo de zapote con leche en polvo Una salsa con cuca, yo vea qué sabor Resulta que esa mujer me tiene empobado Por eso es que yo me siento bien patinado Me tiene pechichón, chon, 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 chon Me tiene sabrosón, chon, 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 chon Me tiene pechichón, chon, 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 chon Me tiene sabrosón, chon, chon, chon Te amo, hijo Oye, Lucas Y este pase lo está esperando Colombia Pero no lo voy a anunciar yo Que lo anuncie José Dale, bebé ¡Luca, haz el pase en el bombeo! ¡Ay! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! Ahí me tiene pechichón, chon, chon, chon Me tiene sabrosón, chon, chon, chon Me tiene pechichón, chon, chon, chon Me tiene sabrosón, chon, chon, chon El hombre es como el perro El hombre es igual que el perro El hombre está donde lo está también El hombre está donde lo está también El hombre está donde lo está también El perro está donde lo está también Por padre Lucho Es como el perro Ay, ay, ay Pone problemas si hay que chumañanero Y que cuando no se arregla se ve mejor Con el decir lo que quieran que estoy contento De ser un callejero, pero ya no Me tiene pechichón, chon, 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 chon Me tiene sabrosón, chon, chon, chon Me tiene pechichón, chon, chon, chon Me tiene sabrosón, chon, chon, chon ¡Yeah! A ver, Lucas Algo inesperado en el lanzamiento de las locuras mías Algo que no puede faltar Así ya que estemos vía online Acuérdese cuando estamos en el parque de la leyenda Este momento icónico Este momento especial Cuando aparece el cole silvestrista ¡Dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Recuerdos del parque! Un momentico ¡Venga, cole! Esto que usted ha hecho hoy Hace que lo nombre Como el rey del silvestrismo Estamos en Barranquilla El rey momo Y el rey del silvestrismo ¡El cole silvestrista! ¡Yeah! ¡Ay, eh, ay, ay! ¡A Luis José! ¡Silvestre José! ¡Y José silvestre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Y bombea, 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 bombea! ¡Muchísimas gracias! ¡Aquí está, ante ustedes, DJ Julio! No eres más que vanidad, hasta lástima me das Piensas que el mundo gira tus pies Y que puedes tener, todo lo que te imaginas Que equivocada estás, que equivocada estás Ya de mí te pude arrancar Y esta será La última vez que me mires La última vez que me toques La última vez que te escucho Con falsas promesas, pidiendo perdón Y esta será La última vez que sufro Pidiéndote amor en la cama Comprende que esto es un fracaso Y esta será La última vez La última vez Te voy a ver llorando Y tómase por culpa mía ¡Me recupero, me recupero! ¡Me recupero, me recupero, me recupero! ¡Ay, mucho tuve que sufrir! Mucho tuve que aguantar Pero Te arranqué del corazón Te hice caso a la razón Y hoy respiro con tranquilidad Ya me tengo que alejar Y sé que vas a llorar Cuando abraces la soledad Y esta será La última vez que me mires La última vez que me toques La última vez que te escucho Con falsas promesas, pidiendo perdón Y esta será La última vez que suspiro Pidiéndote amor en la cama En la cama Entiende que esto es un fracaso Y esta será La última vez Tu orgullo maldito Y tu prepotencia Acabaron conmigo Destrozando mi corazón Y esta será La última vez que me mires La última vez que me toques La última vez que te escucho Con falsas promesas Con falsas promesas, pidiendo perdón Y esta será La última vez que suspiro Pidiéndote amor en la cama Entiende que esto es un fracaso Y esta será La última vez La última vez Yo de necio, yo de necio Vamos para radiar, Lucas Vamos para radiar ¿Quién es? DJ Julio Con la música que te llega al corazón ¡Vale, Rayers! ¡Vale, Rayers! ¡Este es el tuyo, hermano! ¡Vale! He visto gallos en la gallera Que nunca pierden una jugada He visto gallos en la gallera Que nunca pierden una jugada Que se retiran de tal manera Pero que nunca pierden la palma ¿Cómo le pasó a Emiliano? Que hace tiempo no tocaba ¿Cómo le pasó a Emiliano? Que hace tiempo no tocaba Que por allá se ha retirado Por mucho tiempo en la montaña Que por allá se ha retirado Por mucho tiempo en la montaña ¡Vale, Rayers! ¡Adiós! 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 ¡Oye, Gardo, José de Maya! ¡Oye, Gardo, José de Maya! Emilianito, ¿qué le decía? Yo no me explico su retirada Era que estaba en la montaña Haciendo versos pa' Carmen Díaz A pesar de tanto tiempo Que tenía de no tocar A pesar de tanto tiempo Que tenía de no tocar Habrá salido muy contento Con deseos de parrandear Habrá salido muy contento Con deseos de parrandear ¡Que amanezca! ¡Que amanezca! ¡Vamos a cantarle a mi compadre, Carlos Blum! ¡Oye, Gardo Blum! El viejo en miles se encuentra sano ¡Como tú! ¡Sano como tú! Esta estrofa se la dedico a Carlos Blum El viejo en miles se encuentra sano Lo veo que está bien rejuvenecido Y cuando se sienta casado Le queda el pollo del gallo viejo Que lo vive respaldando Cuando se sienta solito Que lo vive respaldando Cuando se sienta solito Que se llame Emilianito Que es el hijo de Emiliano Que se llame Emilianito Que es el hijo de Emiliano ¡Oye, monito Montero! Aquí tienes pa' que te cachuches ¡Ay! ¡Corre camino! ¡Ay! Bueno, este es el intento número 77.521 Pero la dejé Con alto nivel en profesionalismo DJ Julio El DJ que habla con las manos ¡Ay! Yo no me propuse olvidarla Sé que ella tampoco lo hizo Pero pasó Después de jurar en la cama Que de su vida me borraba Se despidió Muchos me preguntan Muchos me preguntan Y yo les respondo Ahora si nos dejamos De verdad Ahora si nos dejamos Aunque no querían Ahora si nos dejamos Ya no hay más que andrán Ahora estamos sufriendo Ay por Dios Ay por Dios mi vida Eso no quiere decir Que aunque hayamos terminado No nos sigamos deseando Pa' que les voy a mentir Pa' que les voy a mentir Pa' que les voy a mentir Que aunque hayamos terminado Pues no seguimos pensando Eso se puede sentir Y muchos me preguntan Y yo les respondo ¡Ay! Ahora si nos dejamos De verdad, de verdad Ahora si nos dejamos Aunque no querían Ahora si nos dejamos Ya no hay más que atrán Ahora estamos sufriendo Ay por Dios mi vida Ay mamá Y mi pae también Laila, lai, 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 lai Ay, Ruben Yo, na, nao ¡Ella! Ramos El Hijo de la Viña Y muchos me preguntan Y yo les respondo Ahora si nos dejamos De verdad, de verdad Ahora si nos dejamos Aunque no querían Ahora si nos dejamos Ya no hay más que atrán Ahora estamos sufriendo Y no es culpa mía Y de ella tampoco O del destino Mi amor ¡Adiós! Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal ¡Adiós! 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 ¡Adiós!